Hola, te saludo con mucho gusto y bueno, pues aunque el calendario electoral inicia formalmente hasta el próximo mes de octubre, de acuerdo con el artículo 174 de la ley electoral, quienes aspiran a la candidatura presidencial, el propio presidente de la república e inclusive las autoridades electorales han estado vulnerando ya el marco jurídico de un proceso de sucesión que todavía no inicia. Quienes aspiran a la candidatura presidencial tanto por Morena como por el Frente Amplio por México han estado violando ya el artículo tercero de la misma ley electoral por hacer actos anticipados de campaña que son precisamente aquellos que se realizan bajo cualquier modalidad en cualquier momento fuera del calendario electoral y que incitan a llamar al voto o hacer promoción de personas o de proyectos de gobierno. En el caso muy particular de Marcelo Ebrard Casabón y la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum han estado violando la ley electoral porque inclusive presentaron propuestas muy concretas de gobierno. En el caso de Sheinbaum, becas universales para estudiantes. En el caso de Marcelo Ebrard, una propuesta en materia de seguridad y la creación de la Secretaría del Bienestar. Y desde Palacio Nacional, el presidente de la república también ha violado la ley electoral al hacer referencia a procesos electorales cuando la ley se lo impide y también el caso de las críticas que lanza contra la senadora Xochitl Galvez que pueden constituirse como actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Quiénes pueden violar la ley electoral? Bueno, partidos políticos, candidatos, candidatas, precandidatos, funcionarios públicos y cualquier persona en general. ¿A qué sanciones se hacen acreedoras? Desde un apercibimiento verbal, multas económicas, la inhabilitación para ocupar cargos públicos, el cese si es que son personas funcionarias públicas e inclusive sanciones de cárcel. Este es el reporte, estos son los datos duros. Regresamos con ustedes al estudio.